No, 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 no voy a ir a samba de aquí. No, mira, como quieran, no, no va a pasar nada. No, es que Carlos avanza en su debido momento, si me entiendes, me comprendes. Ay, no, cabelo, que por noble comprensivo siempre me seguirán viendo la cara de pendeja. Está bien, pero no porque yo quiera. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿A dónde vas a ir? Ay, no te preocupes, ya te entenderás cuando cheques mis historias en Instagram. No te sorprendas si me ves con alguien más guapo y joven que lo mira Gabriel. ¡Ay, no, no, no! ¡Háblale a las enes! ¡Este es el imán en el revés!